¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de las declaraciones de Helmut Marcos ya que da por hecha la renovación de Checo Pérez. Está al caer al parecer, vamos a analizar por qué. También vamos a repasar lo que dijo Max Verstappen de que no se encuentra al 100% después del accidente de Silverton. Un accidente muy fuerte, vamos a repasar las palabras de Max. Y por último vamos a hablar de Charles Leclerc, que está confiado para este fin de semana en que pude rendir bien y pasar página de sus actuaciones pasadas en Hungría que no le ha ido bien al piloto Monegasco. Vamos a repasar eso el día de hoy. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejarme un like y activar la campanita para estar atentando cada vez que subimos un video. Y comenzamos con lo de Marco. Al parecer, con las palabras que dijo el asesor de lo que es el equipo Red Bull, da por hecha la renovación de Checo. Pero por lo menos para el año que viene no se ha hablado nada de tiempo todavía, pero sin dudas en lo que es el parón de verano después de Hungría ya van a estar todos los focos puestos en eso. Sabemos que en el parón de verano paran lo que es las fábricas, se cierran por dos semanas, pero todo lo que es trabajo de oficina, todo lo que es papelería, todo lo que es city season sigue a full. Incluso la city season es donde se ve su mayor nivel durante el parón de verano, que es ahí donde se renuevan los contratos, se crean nuevos contratos, se modifica todo. No solo en cuanto a pilotos, sino también en cuanto a personal también, que por ahí pasa un segundo plano en la Fórmula 1, pero sin dudas hay mucho cambio de personal también. Y en cuanto a lo que es Juan Marco es que quiere mantener las alineaciones de pilotos tanto en Red Bull como en Alfa Tauri. Seguir con la dupla Verstappen-Pérez y seguir con la dupla Gasly y Zunoda. Algo que por ahí hablábamos en el video anterior, en el video más temprano, era que Gasly dijo que su futuro en Red Bull depende de lo que es Sergio Pérez. No especificaba si este año o el año que viene, por ahí cree Pierre Gasly que en un futuro cuando Checo no está, ahí puede llegar a tener lo que es una revancha en Red Bull. Yo lo veo muy difícil y ya saben lo que opino de lo de Pierre Gasly en lo que es la familia Red Bull. Creo que su futuro está fuera, pero volviendo con el tema de las duplas, sin dudas a Alfa Tauri le sirve. A Alfa Tauri le sirve tener un piloto como Pierre Gasly por ahora, porque creo que cuando tengan que subir alguno de los pilotos de Vips, Daruala, alguno de esos, creo que Pierre Gasly es el gran candidato a salir de la familia Red Bull. Veremos, por eso también tiene otras opciones en cuanto a su futuro. Pierre Gasly sabe que tiene que hablar con otros equipos porque por ahí el día que lo suban, que lo dejen a fuera Alfa Tauri, se va a quedar sin lugar en la Fórmula 1 y es un piloto que tiene que estar en la Fórmula 1. Volviendo con Checo, también es un piloto que tiene que estar en la Fórmula 1 y se lo ha ganado el año pasado. Se ha ganado ese contrato, se ha obligado a Red Bull a salir de su programa de pilotos, algo que no es fácil y algo que hay que valorar, porque lo que hizo el piloto de Miscana el año pasado fue increíble, ¿no? Y me parece que lo que está haciendo esta temporada es dentro de lo normal. Se lo compara con un super piloto como es Max Verstappen. Ya ha logrado ganar una carrera, es el único piloto que no es ni Verstappen ni Hamilton que ha ganado una carrera. Y eso es para tener en cuenta, Valtteri Bottas no ha ganado carreras y está al lado de Mercedes, al lado de Sclou y Hamilton, perdón. Está en un monoplaza capaz de ganar carreras, pero Checo lo ha hecho, ¿no? Incluso ha logrado otro podio en Francia. Se le han escapado algunos podios como en Austria por ahí por el tema del equipo. En Imola ha tenido malas carreras. Creo que los puntos más bajos han sido Imola y Gran Bretaña, Gran Bretaña el más bajo inclusive. Y busca pasar página y trata de cerrar con un buen fin de semana un podio para ya encarar lo que es la vacación del verano y la renovación de una buena manera, ¿no? Y ya volver después en lo que es Spa en un gran nivel. Y yo espero que Checo demuestre un nivel mejor, ¿no? Lo que es la segunda parte de la temporada que puede ser clave tanto en el campeonato de constructores como en el campeonato de pilotos. Así que como digo, Marco está satisfecho. ¿Cómo están rindiendo las duplas de sus pilotos? Por ahí un poquito con Yuki Zunoda no tanto, pero dice que todavía le falta adaptarse, que es el primer año lo mismo que Checo, que por ahí ha tenido puntos altos y bajos. Lo recalcó en lo que dijo. Así que vamos a repasar lo que dijo el asesor de Red Bull y después lo analizamos. Queremos cerrar todo durante el mes de agosto. Entonces deberíamos estar listos para anunciar nuestros dúos de pilotos tanto para Red Bull como para Alfa Tauri. En principio queremos mantener las parejas existentes, Verstappen Pérez y Gasly Zunoda, pero eso lleva tiempo. Estamos analizando todos los hechos que son relevantes. Pérez está teniendo una temporada bastante volátil. Actualmente es quinto en el campeonato por destraer Verstappen, Hamilton, Norris y Bottas. La victoria en Azerbaiyán y el tercer puesto en Francia fueron lo más notable, pero también hubo fines de semana con resultados menores. Gasly lo está haciendo bien, pero Yuki Zunoda sigue luchando por acostumbrarse a la Fórmula 1. Sin embargo, su traslado a Italia, donde ahora vive cerca de la fábrica Alfa Tauri, fue un paso positivo. Bien, ahí está Helmut Marco, que habló de que quieren tener todo cerrado a finales de agosto. Que es la idea para ya enfocarse en lo que es la segunda parte del campeonato sin distracciones, sin renovaciones, sin nada de papelerío, sino full 100% en lo que es la lucha contra Mercedes. Habló de que quieren mantener las parejas, Verstappen Pérez y Gasly Zunoda, como dijimos. Y recalcó a Pérez, a Gasly y a Zunoda. Ni hablo de Max, bueno, porque no es necesario hablar de Max con lo que está haciendo, ¿no? Pero dijo que Pérez, como digo, está teniendo una temporada con altibajos. Tiene muy buenos puntos, como Azerbaiyán y Francia. Puntos altos y puntos bajos, como lo que recalcamos de Imole y Gran Bretaña. En cuanto a Gasly, sin duda lo está haciendo bien. Creo que, yo siempre recalco, Gasly debería mejorar un poquito más los domingos. Está un poquito irregular por una cosa u otra. No logra cerrar buenos fines de semana, como lo hace en clasificación. Y Zunoda, desde su cambio a Italia, como lo han dicho, lo han trasladado a Italia para que esté cerca de la fábrica. Y trabajando más con el equipo, ha mejorado un poquito también el piloto japonés. Que tiene mucho potencial, hay que llevarlo despacio y tranquilo para que se acostumbre a la Fórmula 1. Así que, interesantes las palabras. Está al caer la renovación de Sergio Pérez. Gasly tiene contratos hasta finales de la temporada que viene con lo que es Alfa Tauri. Pero lo que le permite los contratos a Red Bull es cambiarlos, intercambiarlos entre lo que es Red Bull y Alfa Tauri. Por eso, quieren mantenerlas así. Gasly va a seguir dentro de la familia Red Bull hasta finales del año que viene. Pero, por ahí estaba la intención de que si lo subían o no. Que, como digo, lo veo muy difícil porque Checo está cumpliendo. Cierro por acá con este tema, gente. Me voy a hablar de Max Verstappen, del único piloto del que no hablamos en este tema. Bueno, me voy a hablar de Max. Porque, tras el accidente de Silverstone, en el que se registró 51G. Lo que fue el impacto, ¿no? Lo que fue la fuerza de gravedad que sufrió contra las barreras a la salida de Cobbs. En uno de los accidentes que es el accidente más fuerte de su carrera hasta la fecha. Dice que todavía no está 100% en cuanto a lo físico. Está un poco maullado, por así decirlo, por los golpes. Y que es normal, ¿no? Por ahí, con los días, después del golpe, dijeron que con los días iba a empezar a sentir mucho en cuanto a lo que es físico. Porque absorbe mucha de esa energía al cuerpo, ¿no? Igual los Fórmula 1 están diseñados para desarmarse. Para que toda esa energía que está en un accidente se disipe en cuanto a que vuelen las partes, ¿no? Por ahí vemos que en un accidente por ahí no tan fuerte vuelan muchos pedazos del auto. Se desarma entero. Bueno, está hecho para eso el Fórmula 1. Tiene que desarmarse porque así es como se absorbe toda esa energía del impacto, ¿no? Y que sufra la menor cantidad de energía el cuerpo del piloto. Así que fue un accidente muy fuerte que, por ahí, algunos años atrás, ¿no? Podría haber sido mucho más grave. Bueno, por suerte, la seguridad de la Fórmula 1 es increíble, ¿no? Lo que ha alcanzado. El halo cumplió un rol muy especial también. Porque si lo vemos, si ven en detalle la imagen, van a ver que el halo está todo rojo, ¿no? Que impactó también contra las barreras del halo. Así que agradecido del halo también. En cuanto a esto, como digo, Max asegura que no está 100%. Pero que la intensidad con la que está entrenando le ha ayudado, ¿no? A llegar de la mejor manera a Hungría. Sabemos que físicamente Hungría es un circuito muy demandante. ¿Por qué? Porque Lungaro Ring tiene una sola recta. Tiene una sola recta que no es muy larga. Y todo lo demás es curva, contra curva, acelerador, freno. Constantemente estás con el volante para un lado o para el otro. Es muy exigente. Tiene curvas de alta velocidad, ¿no? Y en cuanto a la temperatura también. Se espera un clima que sea con mucha temperatura, que sea cálido. Y eso también puede afectar en cuanto al físico. Así que hay que tenerlo en cuenta por ahí un poquito. Porque es uno de los circuitos más exigentes. Sobre todo en la época del año. Y como digo, que no te da un respiro lo que es Lungaro Ring. Porque tiene una sola recta. Y también lo hace por ahí un poquito trabada a la carrera, ¿no? Así que en cuanto a esto, Max dice que por el momento su cuerpo le responde bien. Estuvo trabajando y probando en el simulador. Así que habló un poquito Max Verstappen y dijo lo siguiente. Estoy un poco maullado, por supuesto. Pero eso es lo normal después de un impacto tan grande. Pero estoy entrenando y me siento bien preparado para regresar. Hice una carrera de simulación de 24 horas este fin de semana. Y fue una buena prueba para ver cómo reaccionaba mi cuerpo al pasar tanto tiempo sentado en una misma posición. Me sentí bastante bien. Lo que me hace ser positivo de cara al fin de semana. Bien, ahí hablaba Max de que está maullado. Que es normal, ¿no? Por lo que decíamos por el accidente tan fuerte. Y que está preparado para regresar. Habló de que hizo una carrera de 24 horas este fin de semana. Max no se baja. Tiene un fin de semana libre y se mete en el simulador todo el fin de semana. Es increíble, ¿no? Las ganas que tienen los pilotos. Bueno, estuvo 24 horas corriendo. Que no las 24 horas. Se comparten también las carreras de simulación de 24 horas. Son como las carreras de 24 horas. En la realidad, ¿no? Se corren de a dos, de tres pilotos normalmente. Así que interesante, sobre todo para probar el tema de la posición, ¿no? De estar tanto tiempo, como dice él, sentado en una misma posición. Que es como va en el Fórmula 1. Así que realmente interesante. Me alegra que Max esté bien. Porque después de semejante impacto que a las dos semanas tenía que correr. Tuvo suerte, ¿no? De que hubo un fin de semana de descanso en el medio. Eso le vino bien. Porque por ahí se hubiera sido una semana antes. Por ahí llegaba más maullado todavía el piloto del auto número 33. Que sin dudas es el principal favorito para este fin de semana. A mi parecer, tanto Max como Red Bull son los candidatos en lo que es el Ungaro Ring. Veremos qué mejora lleva Mercedes. Y si le pueden dar una batalla o no. Para acercarse un poquito más a lo que es lo de Brackley. En lo que es la última carrera de la primera parte de la temporada. O que Red Bull extienda un poquito más la diferencia. Tanto en el campeonato de pilotos como de constructores. Van a necesitar que Sergio Pérez esté ahí cerquita. Y que clasifique bien el piloto mexicano. Cierro por acá con este tema. Y me voy a hablar de quién fue el protagonista. En la última carrera. En lo que fue Silverstone de Charles Leclerc. El piloto Monegasco está confiado de cara a Hungría. Quiere dejarlo sucedido en Silverstone atrás. Que se le escapó por dos vueltas y media la victoria. En lo que fue una carrera increíble del piloto Monegasco. Que tuvo problemas incluso con la unidad de potencia. Sufrió bastante. Pero sin dudas hizo un carrerón. Y pasó desapercibido por todo lo que pasó en el accidente entre Hamilton y Verstappen. No considera que sea una buena pista para el Hungría. No ha tenido buenos resultados en el pasado. El año pasado estuvo bastante perdido. Pero no quiere creer expectativas de cara a lo que es el fin de semana de Hungría. Porque todos esperan que Ferrari rinda como rindió en Monaco. Por las características por ahí de Hungría. Pero él dice que no se quiere hacer expectativas. Que está confiado de que pueden hacer un buen resultado. De que pueden estar delante de los McLaren. Que ese es el objetivo que se plantea Leclerc para este fin de semana. Pelear ahí y descontarle un par de puntitos más a lo que es el equipo de Woking. Antes de que termine la primera parte de la temporada. Que como ya repasamos en el video anterior. No es el objetivo de ellos terminar delante de McLaren. No les va a modificar nada en su plan. Terminar terceros o cuarto. Pero sin dudas el objetivo está ir peleando. No sabemos que ya están completamente en 2022. Como lo analizamos en el video anterior. Pero en cuanto a lo que ve Leclerc para este fin de semana. Hablo el piloto Monegasco y dijo lo siguiente. He estado trabajando para este fin de semana tratando de olvidar lo que pasó. Obviamente fue frustrante porque la victoria estuvo muy cerca. Y perder cuando estás a un paso de la bandera cuadros duele. Pero hubo muchos otros aspectos positivos. Lo que vimos es el resultado del trabajo que hemos hecho en los últimos fines de semana de carrera. Especialmente después de Paul Ricard. Cuando tuvimos una extraña sorpresa en la carrera. Una situación que no fue buena. Espero que podamos confirmarnos en la cima del grupo de la mitad de parrilla. Al fin y al cabo es la batalla realista que estamos librando esta temporada. Es el objetivo más importante. Y estamos bastante seguros de que podemos conseguirlo si hacemos un buen trabajo. No es una pista en la que siempre he rendido al máximo en el pasado. Pero intentaré hacer el mejor trabajo posible. Es muy difícil, muy técnica. Requiere una conducción muy limpia. Y tiendo a ser más agresivo. En el pasado siempre me ha costado un poco más. Que a los distintos compañeros de equipo que he tenido. Pero voy a trabajar para intentar optimizar al máximo este fin de semana. Bien, ahí habló a Charles Leclerc. De que está tratando de olvidarlo de Silverstone. De que está positivo. De que hubo aspecto positivo en Silverstone. Sobre todo el problema que ya lo analizamos de Ferrari. Que tenía, que se comía lo que eran los neumáticos delanteros. Con ese eje delantero. Que creían que iban a sufrir en Silverstone y en Hungría. Después de lo de Paul Ricard. Bueno, lo solucionaron para Silverstone. Y se espera también este fin de semana en Hungría. Por eso la gente los da como candidatos. En un circuito trabado. Pueden dar bien el SF21. Pero yo creo que no a la altura del Red Bull. De lo que es Max Verstappen y Red Bull. Creo que van a estar por encima del resto de este fin de semana. Ojalá que no. Ojalá tengamos una sorpresa de esta. Me gustaría ver a Charles Leclerc y a Ferrari. O a Carlos Sainz. Ahí adelante con una Paul. Como la de Monaco. Sería impresionante. Porque después nos daría una carrera increíble. Porque en cuanto al ritmo de carrera. No está ahí. Pero si largan la Paul un Ferrari. Y detrás tiene a los Mercedes y a los Red Bull. Sería increíble ver cómo pueden hacer. Para aguantar lo que es a Red Bull y a Mercedes detrás. Estaría impresionante. Ojalá tengamos una sorpresita este fin de semana. Y que Charles Leclerc tenga revancha. Porque me quedé con la espinita en el ojo. Por así decirlo. Del tema de que Charles Leclerc se le escapó la victoria. Quería verlo ganar en Silverstone. Ahí. Y bueno. Lewis Hamilton se lo arrebató sobre el final. Creo que se lo merecía a Charles Leclerc. Sobre todo con la carrera que hizo impresionante. Así que. Veremos. Ojalá puedan estar ahí. Más cerca de lo que es la punta de la carrera. Tienen su batalla con McLaren. Que librar por el tercer puesto del campeonato. Que no es el objetivo principal. O no es un objetivo que les cambie mucho. En cuanto al programa. Pero siempre quieren estar mejor. Y Ferrari Leclerc todos. Saben que si lo pueden hacer. Si lo pueden lograr. Lo van a hacer. Hasta terminar tercero la temporada. Así que esperemos. Se acerque eso. Que creo que es una batalla que va a ir hasta el final. En Abu Dhabi se va a definir. Lo que es esa tercera plaza del campeonato. Y ojalá se definan todos los puestos. En primer lugar. El segundo. El tercero y el cuarto. Se definan ahí en Abu Dhabi. Que es lo que todos los fanáticos de la Fórmula 1 queremos. Cierro por acá gente. Con el segundo video del día. Dejen en los comentarios. Que opinan de la renovación de Checo. Que está al caer. De la dupla. Que se va a mantener. Parece lo que es la dupla de Red Bull. Y de Alfa Tauri. Como lo ven ustedes. También que opinan de lo que es. Como el que está en el 100% físicamente. Creen que esto puede pasar factor. En un circuito como Hungría. O pasa a un segundo plano. Y por último. Como ven a Ferrari para Hungría. A Charles Leclerc. Lo ven capaz de meterse ahí en el top 3. En clasificación. Y dar alguna sorpresita al piloto de Monaco. O Carlos Sainz con Ferrari. Déjenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejar un buen like. Y activar la campanita. Para estar atento cada vez que subimos un video. Pueden seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como Twitter. Y nos vemos en el próximo video. De Motorsport Planet. Adiós. 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 Adiós.